Aquí estamos en el colegio Horacio García, el colegio municipal. Aquí, ayer cerca de las 2 de la tarde, hubo una discusión fuerte donde una mamá de una alumna de sexto grado termina agrediendo al personal docente. Para conocer detalles de lo ocurrido ayer, estamos con la vice-directora del colegio, con Gabriela Ortiz. Gabriela, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, en el transcurso de la tarde, ayer estaban realizando actividad física en un grupo de estudiantes. Una de las niñas se golpea, producto de las actividades, automáticamente se procede con el protocolo, que es llamar al servicio de emergencias y avisarles a las familias para procurar que estén presentes en el momento que el servicio las atiende. El servicio de emergencias acude rápido, la familia todavía no había llegado, la niña es atendida, el doctor contata las lesiones que tenía, que en realidad había sido un golpe en el abdomen y en el dedo, producto de que la nena pone las manos para parar la pelota. Bueno, se retira y... A todo esto la madre no había llegado, ¿no? No había llegado todavía. Bueno, cuando llega la mamá, obviamente llega muy enojada en una situación totalmente agresiva. Y bueno, empieza a proceder a insultarnos y a agredir a la docente que estaba en ese momento en el patio. Bueno, se trata de controlar la situación. Cuando la mamá logra calmarse, se retira de la escuela con las dos niñas. Y bueno, nosotros realizamos el protocolo que avisamos a las autoridades, a supervisión. Y bueno, se está trabajando la situación manteniendo, o sea, con los acuerdos institucionales de convivencia. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, para que tengan en cuenta, Jorge, ella llegó, aquí está todo cerrado. Hay personal de defensa civil que trabaja y que te recibe al llegar, como nos pasó a nosotros. Ella directamente irrumpió aquí del malestar que traía por esta situación. La verdad que dice que, bueno, el enojo de esta mamá es permanente con el personal docente. Y en este caso llegó alterada y terminó agrediéndola. Por suerte se encuentran fuera de peligro, con algunas escoriaciones nomás sobre los brazos, las docentes. Pero fueron atendidas por el personal médico y no pasó a mayores. Esta es la situación que se vivió en el colegio Horacio García en el día de ayer cerca de las dos de las tarde. Adelante ustedes.